... Series de éxito, series de moda y alguien que conoce las series al detalle. Un fenómeno que desde luego está en auge a nivel mundial. Alberto García Nahum, profesor de la Universidad de Navarra, autor del blog Diamantes en Serie. ¿Qué tal Alberto? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Amaya? Una vez más. Bien hallado. Gracias por acompañarnos. Como siempre sabes que me encanta venir. Hemos tenido mucho tiempo fuera, viviendo en Australia. Hemos estado muy lejos, muy lejos, muy lejos. Pero ha merecido la pena. ¿Habéis visto muchas series o no? No te creas. Al final, el cambiar de rutina, aunque sea durante todo un año, hace que cueste más el día a día. Al final, no sabes esta cosita de cenar. Ahí como se cena muy pronto y cenamos con los niños, es más complicado. Era más complicado para mi mujer y para mí sacar tiempo. Bueno, es que además hay que aprovechar esa experiencia australiana, ¿verdad? Bueno, vamos con las series. Por ejemplo, la Batalla de los Bastardos. Uno de los capítulos quizá más fuertes de Juego de Tronos, ¿no? Claro, si alguien dice cuál es el sumum, por así decirlo, de la espectacularidad y del éxito que tiene una serie como Juego de Tronos, que vuelve ya en poco menos de un mes para su última temporada, claramente La Batalla de los Bastardos es uno de esos capítulos que tiene un nivel de producción despampanante, que tiene épica, que tiene sangre y que tiene todos esos elementos que han convertido a Juego de Tronos en probablemente el fenómeno fan más potente de los últimos ocho o diez años, solo comparable a cosas como en su día fueron Lost, Breaking Bad o quizás Stranger Things. Sí. Alberto, ¿es verdad que acumulas cierta venganza, rechazo, a veces un poco de odio cuando ves esta Batalla de los Bastardos? Depende mucho de lo que tiene Juego de Tronos. Creo yo es que como hay tantas posibilidades de identificarse con los personajes, que al final es una serie donde las intrigas, digamos, palaciegas tienen tanta fuerza, tiene mucho de ese odio, esa venganza de cuál sea tu equipo, por así decirlo, si eres más Lannister o si eres más nieve o si eres... Pero bueno, al final la épica y ese enfrentamiento literalmente a muerte entre unos bandos y otros, que además van haciéndose amigos, enemigos, depende de la temporada, hace que el espectador siempre esté en tensión en un capítulo como este. Y la gracia es que los seis capítulos que quedan de la última temporada, parece que, digamos, puntos de no retorno como este va a haber unos cuantos. Bueno, para quienes nunca hayan visto Juego de Tronos, ¿qué les contamos? ¿Es cruda? ¿Es violenta? ¿Es como un culebrón de familia? Es... yo creo que en su día la definía algo así como si juntamos la dureza, la violencia, la dificultad de los clanes familiares de los Soprano, y todo eso lo ubicas en una especie de tierra media del Señor de los Anillos, lo agitas bien y te sale algo muy parecido a Juego de Tronos, porque lo que nos encontramos son una especie de territorio fantástico donde todos se pelean contra todos y no solo se pelean dentro de ese territorio, sino que tienen que luchar contra una amenaza externa, que son los caminantes blancos del norte. Entonces, al final, eso hace una serie muy coral, pero al mismo tiempo muy atractiva de seguir. Claro, quizá no hay un protagonista concreto, ¿no?, sino que muchos protagonistas. Y, ojo, también es una serie con un nivel de mortandad muy alto en los personajes, o sea, que también eso hace todavía más difícil la identificación, porque dices, ¡ay, se me ha ido! Claro, engancha, claramente. Sí, es una serie que al principio cuesta, porque es una serie que es una especie casi de novela río, entonces hay muchísimos personajes, digamos que reclama un esfuerzo casi cognitivo del espectador, muy potente al inicio, pero una vez que uno se acostumbra, esto es como a las grandes novelones, pues cuestan los 50, 60 primeras páginas, pero luego ya entra Fati. Y luego, pues sí que hay que tener, digamos, claro que es una serie muy violenta, con muchas escenas de sexo, muy gratuita en muchas ocasiones, que curiosamente, conforme se ha hecho más popular, se ha vuelto más visible para todos los públicos. Sí, bueno, Juego de Tronos, que también fue rodada aquí en Las Bardenas, que eso fue espectacular también, ¿no? Sí, sí ha sido rodada, yo creo que en medio mundo, porque las partes más blancas y de nieve se iban a Islandia, aquí en Navarra con Las Bardenas, con los dos rakis, si no me equivoco, también en el País Vasco tuvieron partes, en fin, una de las, en Sevilla, hablando también de otros sitios de España, en Sevilla y Osuna, una de las partes que también tiene mucha gracia en Juego de Tronos es como consiguen alimentar durante el año, mientras una temporada y la siguiente llegan, constantemente la maquinaria de marketing, pues a raíz de estamos rodando aquí o allá, o tal o cual cosa ha pasado con los personajes, que por cierto hubo Crónica Rosa incluso, porque hubo un par de personajes que se casaron, con lo cual es una, digamos, una serie de la que siempre hay cosas que decir. Así es, bueno, La Muñeca Rusa o Ration Doll, es otra de las series, bueno, parece que también muy deseada, con muchos seguidores, una comedia autoral, dicen, ¿no? Sí, sí, yo creo que esa es una buena forma de definirlo, una comedia autoral, porque ahora que Netflix prácticamente cada dos semanas te estrena una nueva serie, yo creo que ha sido de las que ha tenido más gracia, gracia en el sentido de que ha calado mucho en el público, precisamente porque es una propuesta fresca, novedosa, diferente, la premisa que tiene, digamos, referencias a una película que todos hemos visto como atrapado en el tiempo, nos cuenta la historia de una chica, en este caso de ascendencia rusa, que una y otra vez repite el mismo día. Entonces tenemos que ver por qué demonios le está ocurriendo eso, cómo el juego narrativo entre repetición y novedad va adecuándose al relato, y al final es una serie corta, que son ocho capítulos de media hora, y la protagonista la verdad es que lo hace muy bien, es una cara que los amantes de Netflix la reconocerán por la serie carcelaria por excelencia en la que se dio a conocer, y por tanto es una serie de las nuevas de Netflix, que como digo ahora es imposible seguir el ritmo de todo lo nuevo que hay en todas las plataformas y cadenas, sí que es probablemente de lo que más esté dando que hablar. Sí, bueno, tenemos también La Peste, ¿no?, con Paco León, y una apuesta también de Movistar por poner en marcha esta obra, ¿no? Sí, hay varias, digamos, series que Movistar, lo que está pasando ahora mismo es que ha cambiado completamente las reglas del juego, Netflix, Amazon, HBO.com, incluso Sky, han convertido la posibilidad de darle mucha más salida internacional a productos que antes se quedaban, en este caso, en la parrilla española, y a esa, en ese nuevo escenario. A Sevilla, bueno, en esa época de esplendor, y con la peste como centro de atención, ¿no? Al final es una, y que eso pasa en muchas de las series españolas, hay mucho de hablar de la corrupción. Al final es lo que pasa siempre, ¿no? Muchas series históricas lo que intentan es hacer una reflexión sobre el presente, más que sobre el pasado. Entonces, cosas como La Peste, ya pasaba con Mad Men, por ejemplo, en la serialidad americana, nos están diciendo más o están reflexionando más sobre el momento actual que realmente sobre, digamos, la precisión histórica del momento que se retrata. Bueno, seguimos con otra de detectives. Ahí nos tenemos a True Detective. True Detective, efectivamente, estamos ya en la parte 2, 3... Se ha emitido la tercera temporada, de hecho, la segunda parte tuvo unas críticas muy malas, la primera fue una especie de renovación casi del género negro, tuvo también mucho apoyo desde el punto de vista crítico, de marketing, tenías a Matthew McConaughey, a Woody Harrelson, y fue un éxito. Pero la segunda, sin embargo, fue el ejemplo de lo que no se tiene que hacer en una segunda temporada, a pesar de que tenía grandes actores también, como Vince Vaughn o Colin Farrell, pero se metió un castañazo tremendo y eso hizo que los productores y el creador, en este caso, Nick Pizzolatto, se diera más tiempo para apostar por una tercera temporada. Porque una de las cosas que tiene True Detective, que también se ha puesto muy de moda, lo hace Fargo, lo hace American Horror Story, es lo que se llama una serie-antología, de modo que cada temporada es totalmente independiente de la siguiente, es decir, se resetean, de True Detective 1 a la 2 y a la 3, se resetea completamente la trama, los personajes, de modo que lo bueno que tiene este formato es que si la segunda temporada es una castaña, uno puede decir, a lo mejor la tercera es mejor, que es el caso. Bueno, es una serie, también nos comentaban algunos seguidores, que atrapó muchísimo con las interpretaciones fabulosas, de Matthew McConaughey, también de Woody Harrelson, en esa primera parte, que estuvieron muy bien, destacaban los papeles y sus interpretaciones sobremanera. Y tiene su sentido también que, precisamente, en este tipo de series, que pueden ser de ocho capítulos y ya está, es decir, es más fácil implicar a grandes actores en series limitadas como esta, es decir, series-antología, porque si tú le dices a Woody Harrelson o a Matthew McConaughey o, eventualmente, seguro, que llega alguien como Brad Pitt o quien sea, le dices, oye, necesito que estés en esta serie para siete temporadas, pues te dirá, oye, ¿no?, con lo bien que me va a mí haciendo cine. Sin embargo, si le ofreces algo mucho más limitado, ahora estaba aquí Mahershal Ali, que venía de ganar un Oscar unos años antes, que había ganado otro, es más fácil decirle a una gran estrella qué te parece este proyecto, que simplemente son ocho capítulos. Entonces, eso también tiene que ver con todos los cambios que está produciendo la serialidad, de modo que, como decíamos antes, igual que hay un mayor nivel de producción, también hay cada vez más estrellas de cine que se vienen a la televisión precisamente porque por el nuevo escenario es más fácil traer a alguien para simplemente cuatro meses de rodaje que obligarle a estar durante cinco o seis años ligado a una serie. Con lo cual, yo estoy convencido que lo que ha hecho True Detective o Fargo con grandes estrellas va a llegar todavía más porque el último escalón, que pueden ser los Tom Cruise y los Leonardo DiCaprio, yo creo que tarde o temprano darán también el salto. Los veremos, ¿no?, en series. Seguro que sí. Bueno, y ahora también el fenómeno de películas que solo se estrenan o que inicialmente se estrenan en las plataformas, ¿no?, como es el caso de Roma, por ejemplo, una de las oscarizadas, ¿no? Eso es casi inevitable que ocurra en un momento en el que cada vez más la tecnología está, digamos, dinamitando las barreras entre la espectacularidad cinematográfica y televisión. Tampoco estoy diciendo que sea lo mismo, pero bueno, ya cuando alguien tiene en su casa una pantalla de cincuenta y tantas pulgadas con un sonido estéreo de la repera, claro, el estar viendo en casa un espectáculo en lugar de tener que salir al cine en un momento donde cada vez nos hemos acostumbrado más a esa facilidad, yo creo que es una tendencia que, a pesar de que muchos seamos nostálgicos de ir al cine, que va a prolongarse y luego ya pues entran todas las, digamos, polémicas de ver si eso es cine o no, si debe competir o no, pero yo creo que al final hay que, creo yo, habrá que entenderlo como formatos complementarios porque el cine no dejará de existir, pero probablemente se convierta en algo todavía más espectacular o una vía alternativa, pero bueno, el éxito de Roma yo creo que evidencia también con los premios que la televisión ya no es solo la televisión de toda la vida y el cine tampoco. Pues con esto nos quedamos y si desean más información, como se suele decir, podemos acudir al blog de Alberto Nahum, que es Diamantes en serie, que es un título que nos encanta y ahí pues, por supuesto, los expertos van a disfrutar muchísimo de todas las entradas del profesor Alberto Nahum. Muchísimas gracias, Alberto, por acompañarnos, un placer verte aquí, como siempre. Hasta pronto. Aquí estaremos, chao. Gracias.